que tal mis amigos como están los saluda tu amigo de siempre carlos castañeda este que es un transparente automotriz este transparente automotriz yo lo consigo aquí precisamente tú búscalo con esta marca así tal cual se menciona viene con su catalizador mismo que tienes que revolver perfectamente en el mismo transparente que es este tiene un grado de brillo o un grado de resistencia bastante bueno recuerda que siempre vas a preparar únicamente lo que vas a utilizar esta marca te la recomiendo bastante porque queda un acabado bastante brilloso y sobre todo ya al secado al tacto queda un acabado perfectamente bueno aquí podemos ver ya como está resumo recuerda siempre mezclar perfectamente homogéneamente diríamos bien tu transparente antes de la aplicación ya que vimos la marca que te recomiendo recuerda esta aquí está siempre la vas a mezclar perfectamente y ahora vamos a aplicar aquí te muestro ya los detalles señalados que quedaron en nuestro color oro es oro con café anodizado este es ya nuestro acabado final aquí podemos apreciar qué bonito se ven estos detalles y lo mejor es que van a quedar completamente también bañados en ese bonito acabado transparente esta va a ser nuestra cara interior esto es aún sin aplicar su transparente aquí lo que vamos a hacer es primero que nada todas las caras para después echarle un baño a nuestra cara principal esta es la ventanita de la que te estaba hablando precisamente para colocar nuestro cristal que le va a dar un bonito acabado puesto que le vamos a colocar cristal esmerilado en color natural o lo que se le conoce también como cristal transparente pero esmerilado entonces vamos a comenzar a aplicar esa vano ya se acabó mi amor te saludo de aquí de tu taller herrería castañeda amigos pues miren en esta ocasión como se les mostró el levo anterior mi hermano Edgar pues empezó a darle su acabado a nuestra bonita puerta ya tenemos terminada ya se le dio el último toque como les mostró mi hermano como es que se hizo ya que se le aplicó una capa de transparente automotiva así es que amigos así es como nos queda nuestra bonita puerta de esta forma ya nada más tenemos esto damos para poder ir a colocar esa bonita puerta en su lugar así es como nos queda nuestra puerta ya con terminado final y por supuesto ya colocado con su cristal esmerilado así es que amigos este es el vidrio que se le va a colocar pues bueno amigos solamente les quería mostrar como había quedado nuestra puerta ya con su terminado final ya posteriormente en otro video si Dios quiere se los vamos a mostrar ya colocado y ya con su cristal para que ya quede completamente entregado este bonito trabajo así es que amigos yo me despido me llamo Carlos Castañeda te saluda de aquí de herrería Castañeda y pues yo me paso a retirar los vemos en el próximo video y la gente que no se han suscrito pues les hacemos la cordial invitación para que se suscriban a su canal de herrería Castañeda y lleguen pues más videos como este me despido nuevamente Carlos Castañeda un fuerte abrazo